La ciudad de Luoyang está situada en la provincia china de Enac, a unos 400 kilómetros al este de China. La ciudad de Luoyang carece de monumentos de interés, pero resulta la base ideal perfecta para visitar sus alrededores. A unos 14 kilómetros al sur de Luoyang, en la orilla del río Amarillo, se encuentran las grutas Longmen. Sobre un acantilado de poco más de un kilómetro, fueron esculpidos santuarios rupestres, entre los que se han contado 1.352 grutas, 750 hornacinas y 39 pequeñas pagodas. Las obras comenzaron en el año 494, cuando el emperador Shiomen trasladó la capital de la dinastía Guay del Norte, desde Datong hasta Luoyang. Estamos viendo la cueva más famosa de todo el complejo. Se llama la Cueva de Fengyang Shi. Sobre una terraza de 35 metros de largo, por 30 metros de altura, se representa a un gran Buda de 17 metros, acompañado por sus discípulos. La otra atracción turística importante en las cercanías de Luoyang, está situada a unos 13 kilómetros al este. Se trata del Templo del Caballo Blanco. El templo se construyó en el año 68. Dice la tradición que este templo se construyó para introducir por primera vez las escrituras budistas en China. Las escrituras fueron traídas por dos monjes que iban a lomos de un caballo blanco. Justo al lado del Templo del Caballo Blanco hay un gran parque donde están construidas distintas pagodas en los diferentes estilos arquitectónicos de Asia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!